Vinimos a la premiere de la nueva película Capitán Avispa que se estrena este próximo 11 de julio. Estamos en Cine Mundial del Líder para verla. Acompáñanos. El próximo jueves 11 de julio será el estreno de la película Capitán Avispa en Venezuela. Desde ese día estará disponible en todos los cines a nivel nacional la creación de Juan Luis Guerra. El cantante escribió esta animación en 2019 y no fue hasta este año que logró que saliera a la gran pantalla. Aparte de ser el creador de la historia, Guerra fue el productor y su hijo Jean Gabriel Guerra, el director junto a Jonathan Meléndez. Esta es la primera película animada creada en República Dominicana, marcando la historia para el mundo latino del cine. El elenco está formado por grandes y reconocidos artistas como Luis Fonsi, quien es el protagonista o Capitán Avispa, y Juanes como el sargento Picadura. Fonsi y Joy cantan una canción hermosa. Contó el creador refiriéndose a la canción de la película Mi Amor, interpretada por estos famosos espantantes. A pesar de llevar más de una década en la industria musical, Juan Luis Guerra nos trae esta nueva faceta de su arte para disfrutar y llegar a una nueva audiencia, pero siempre la mano de su música. Vamos con todo. Queremos que el Capitán Avispa sea el nuevo héroe dominicano y latino. Cuéntanos por qué invitarías a las personas a ver esta película. Bueno, Capitán Avispa es una película familiar, es infantil, una película maravillosa que de verdad tiene una animación tan chévere que no tiene nada que envidiarle a los grandes estudios. Buenísimo. ¿Cuál fue tu personaje favorito de esta película? Mira, mi personaje favorito es la bispita chiquitica que se llama Aki Teriyaki. Me parece súper divertida y por supuesto el Capitán que es el protagonista que le da la voz a Luis Fonsi y es una película que nosotros desde que la vimos el día uno cuando la recibimos nos enamoró y nos cautivó tanto que le hemos hecho una campaña sumamente grande a nivel nacional y los cines unidos, sobre todo a nivel nacional. Esto va a ser divertido.